El subprocurador de justicia en el estado, Rodolfo García Pliego, mencionó que la Procuraduría General de la República investigará el caso de la narcolista donde podrían estar inmiscuidos elementos de seguridad pública o tratarse de un documento del crimen organizado, además que le realizará una visita al general retirado urbano Pérez Bañuelo para tratar este asunto. En relación a estas narcolistas, aun cuando pensaban que con la llegada de un general retirado a la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito, las cosas iban a cambiar luego de la detención de Francisco Gerardo Velasco Delgado, alias El Vikingo, pues se haría una limpia dentro de la corporación porque algunos elementos, empezando por el ex jefe policiaco, brindaba protección a la delincuencia organizada. Sin embargo, todavía existe y hasta secuestradores están infiltrados. En junio del pasado 2009, el general retirado urbano Pérez Bañuelos tomó posesión como titular de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito porque la corporación necesitaba mano dura para limpiarla, ya que habían uniformados infiltrados y que le brindaban protección a la delincuencia organizada, herencia que había dejado el vikingo. Sin embargo, a 10 meses que se encuentra al frente de la seguridad de Benito Juárez, urbano Pérez Bañuelo, las cosas han empeorado, pues a diario se reportan robos a casa habitación, robos violentos a negocios de cualquier tipo. Además de autoridades, automóviles, porque presuntamente algunos policías son cómplices de los delincuentes. Lo peor, que con la militarización de la corporación, iban a exterminar a los malos uniformados, principalmente a los que protegen a la delincuencia organizada. Pero no fue así, pues policías y encubiertos de secuestradores están infiltrados. Claro ejemplo, el pasado 21 de marzo, cuando cuatro elementos fueron detenidos por la policía judicial y que, por cierto, hoy gozan de su libertad, tres de ellos. Lo cierto, que ahora salió a relucir la mencionada narcolista de la policía municipal, donde existe sobrenombres o claves de los elementos que les brindaban protección a los secuestradores o el crimen organizado. Con imágenes de Nadia Díaz, vos Ricardo Torres, para Notivision.